Amigos, ahí estuvieron las notas más importantes de la semana con Mawis. Ahora bien, seguimos platicando acerca de pagos electrónicos. Y a continuación, vamos a hablarte de una nueva modalidad, que son los códigos QR. Si tú eres de las pocas personas que aún no los conoce, que aún no sabe cómo funciona, quédate con nosotros y ve la siguiente entrevista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo González. Yo soy el director de Capital Humano e Innovación en Q-Networks. Y el día de hoy te vamos a platicar qué son los códigos QR y para qué sirven. ¿Cómo podríamos describir un código QR, Bernardo? Mira, un código QR, la similitud más cercana que tiene es con los códigos de barras que vemos en los productos. Nada más que en vez de que sean líneas negras que están normalmente en un rectángulo, los códigos QR los vamos a ver en una forma cuadrada, por lo general. Y están llenos como de manchitas de color negro, ¿no? Son figuras que se parecen como al Minecraft, que parece así como todo pixeleado. Y son en blanco y negro. Y si los ves detenidamente, la mayoría de ellos te vas a dar cuenta que tienen tres cuadros que adentro tienen un puntito igual cuadrado que les sirven a los lectores para ubicar cómo leer ese código QR y una serie de marcas para que los dispositivos digitales lo puedan leer. El lector más común hoy en día es el teléfono inteligente a través de la cámara fotográfica. Las personas que tienen un teléfono iPhone o un Android, cuando vean esos códigos QR en un producto o en la entrada de un establecimiento, pueden apuntar su cámara fotográfica y automáticamente los va a llevar a una aplicación o a una dirección de Internet. Para aquellos que aún no sepan para qué sirven independientemente de ingresar a una XY aplicación o a una XY página de Internet, ¿cuál sería, valga la redundancia, la aplicación que le podríamos dar a un código QR? Sí, mira, un poquito de historia. Los códigos QR son bastante antiguos. Se desarrollaron en los noventas en Japón y fueron una necesidad para incorporar mayor información que lo que ofrecían los códigos de barra. Los códigos de barra están limitados a una cierta cantidad de caracteres, normalmente numéricos, para identificar la clave de un producto comercial, ¿no? Este, de qué país es, de a qué categoría pertenece y qué fabricante lo está produciendo. En el caso de los códigos QR, por ejemplo, si son datos numéricos, se pueden meter hasta cuatro mil caracteres y sirven para leer información de una manera mucho más práctica y rápida, ¿no? En vez de que, por ejemplo, tú y yo nos encontramos en la calle y me dices, oye, pásame tu correo electrónico. Te lo puedo dictar, no te puedo decir, oye, pues mi correo electrónico es JBGonzález, arroba, no sé qué, y pues tú lo puedes escribir en tu teléfono. O a lo mejor yo traigo una calcomanía en la parte posterior de mi teléfono con un código QR y yo te digo escanealo, ¿no? Y si tú le tomas una foto, digo, no le tomas una foto, pones la cámara, lo que va a hacer la cámara del teléfono es que va a reconocer que es un código QR y, por ejemplo, en esa aplicación en particular va a abrirte directamente tu aplicación de contactos de tu teléfono y en el código QR va la información de mi nombre, mi correo electrónico, mi número telefónico, la empresa en la que trabajo, el cargo que ocupo y mucha información que la vas a cargar de una manera mucho más rápida que si yo te lo dictara. Ahora, se aplican en la industria para muchísimos casos de uso, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, la banca en los últimos años lo ha incorporado de manera importante para hacer pagos y depósitos. Hay un sistema en la banca mexicana que se llama CODI para hacer transferencias y recibir pagos y todo esto funciona con códigos QR. Ya mencionábamos que ahorita con la pandemia, con todo el problema del COVID, el regreso a, digamos, a los establecimientos, por una cuestión de la autoridad, si tú vas a entrar a un centro comercial o a un restaurante o vas a salir de viaje y llegas al aeropuerto, tienes que escanear un código QR con tu teléfono y ese código QR te va a llevar a una página de internet a que llenes un formulario en el caso del aeropuerto. En el caso de un restaurante, te va a llevar a un formulario de la Ciudad de México, por ejemplo, donde te van a pedir que pongas tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono, para que en caso de que haya un contagio en ese lugar, te puedan notificar. O ya si estás sentado en el restaurante, hoy en día ya es muy común tratar de evitar el contacto con objetos o entre las personas. Entonces, anteriormente nos daban la carta, el menú del restaurante, pues era normalmente una hoja de papel o una carpeta como de piel con todas las hojas de lo que yo puedo ordenar. Ahora lo que hacen es que en la mesa está un código QR, yo lo escaneo y dentro de mi teléfono voy a ir a la página de internet del restaurante y ahí voy a ver los platillos y ya yo le puedo decir al mesero qué quiero sin estar tocando cosas. Ahora vamos a la parte no tan padre y de seguridad informática, porque hace poquito Forbes sacó un artículo en el que hablaba de que gracias a los códigos QR, de ciberdelincuentes, estaban creando cuentas de crédito para usuarios de estos y también, pues vaya, estaban implantando malwares en las computadoras de algunos usuarios. Me gustaría saber por qué es posible esto y si se puede también, ¿cómo le hacen? Claro, mira, al igual que todo lo que pasa con la ciberseguridad, tenemos aquí los usuarios que poner mucho cuidado con de dónde estamos leyendo esos códigos QR y a dónde nos están llevando, ¿no? Por ejemplo, desafortunadamente la ciberdelincuencia lo que puede hacer es que en un lugar público o simplemente en la calle puede colocar estos códigos QR haciéndose pasar por alguien o incluso hay quien los imprime y los sobrepone, digamos, sobre los del establecimiento o de una publicidad o alguna cuestión y si los usuarios no tenemos cuidado al momento que lo escaneamos, nos va a llevar a una página que parece ser la página real, es un poco como los ataques estos de phishing por correo electrónico y en realidad estamos en la página de un ciberdelincuente y si nos pide nuestro correo electrónico o el usuario y la clave para entrar al banco o alguna cuestión de esas, pues se va a robar los datos. Entonces aquí la recomendación para los usuarios es traten de escanear códigos QR solamente en los lugares donde tienes la certeza de que son los correctos, ¿no? Lo que acabo de decir en un restaurante, pues es poco probable que el propio restaurante en las mesas tuviera sus códigos QR falso, ¿no? Por lo general van a cuidar que sean los correctos. En el aeropuerto igual, solamente en los puestos autorizados donde, digamos, las autoridades te dicen, oye, para poder ingresar ya a las salas de abordaje tienes que escanear este código QR, pues ahí con toda la confianza lo puedes hacer. O si vas a hacer una transferencia bancaria o te van a depositar dinero, pues lo vas a hacer de una persona en quien confías, ¿no? Recuerda que los códigos QR no solamente me pasan datos o me llevan a páginas de internet, sino también me pueden invitar a que yo descargue aplicaciones. Eso es muy común. Los videojuegos o ciertos lugares a los que entra una tienda a comprar algo, me pueden invitar a la tienda a que yo descargue la aplicación de la marca, no sé, para ver más colores, modelos, ofertas o lo que sea. Y entonces, simplemente fijarnos muy bien en esta dirección de internet, lo que se llama la URL técnicamente, el www.elnombre de la empresa, hay que fijarnos que efectivamente sea el nombre legítimo. De manera general, ¿son seguros los QR? Sí, absolutamente. ¿Son códigos seguros, son prácticos? O sea, yo incluso podría escanear un código que tiene malware o que me está pretendiendo hacer algún daño y al momento que yo vea a dónde me pretende llevar de información o de página, si ya no me siento cómodo o veo algo que está raro, simplemente cierro esa página o ya no continúo con el proceso y no va a pasar nada. Digamos que el daño puede venir una vez que sí ingreso a ese lugar o peor aún, si empiezo a dar información de la que no es debida. Aquí la recomendación, independientemente de los códigos QR, pues es que tengamos mucho cuidado de a quién le damos nuestra información sensible. Una recomendación que siempre le doy a la gente en el término de la banca, no importa el mensaje que te llegue del banco diciéndote lo que sea, tú no le vayas a dar clic a ese mensaje, a esas ligas o a ese código QR. Si te dicen que hay un problema con tu tarjeta de crédito, entonces tú agarras tu aplicación del banco y tú conéctate o en tu computadora tú escribe la dirección del banco y tú entras para verificar si efectivamente hay un problema. Pero hay que evitar darle clic a las ligas que por comodidad vienen con el mensaje porque muchas veces ahí los delincuentes es donde se suben para que la gente los agarras distraídos, tienen prisa y no le piensan y entonces le dan clic a la liga y cuando menos cuenta te diste y ya te metiste al lugar equivocado, ¿no? ¿Cómo te encontramos en redes sociales, amigo? Mira, en Twitter me encuentran en Bernardo-GZLZ, como la abreviación de González, o me pueden escribir a mi correo electrónico, es jbgonzalez.com Muchas gracias. Al contrario, gracias.